En el carnaval, sí, buenos días Eduardo, ¿qué fue lo que pasó en el carnaval, Eduardo, que unas comparsas no pudieron llegar, como la de Barahona, que estaba dedicado al carnaval, pero la de Barahona estaba dedicada al carnaval, sí, a Casandro Damirón era el que estaba dedicado al carnaval, sí, miren, ustedes como todos, yo creo que todos los mexicanos conocemos no solo las circunstancias de muchas actuaciones, sino las intenciones, déjenme decirles, no se había dado un carnaval en esta, por lo menos en esta ciudad, del calibre de lo que sucedió ayer en el carnaval, más de 100 carrozas desfilaron, algunas carrozas estaban, bueno, perdón, carrozas no, comparsas, pero también desfilaron carrozas, varias carrozas, pero en el caso de los que tú me mencionas, de esos grupos de carnavaleros, ellos estaban exigiendo que se les diera un dinero que nosotros no teníamos, nosotros tenemos un presupuesto donde se estipula cuánto debe ser usado para cada una de las actividades que están programadas, las, las, la actividad del carnaval, tenía un rendimiento que nosotros no podíamos alcanzar por las exigencias que ellos estaban haciendo, y fue muy bien, en el caso de que no puedan venir, bueno, qué pena que no nos desfilen, pero tuvimos la gala de Santiago, que fue una cosa preciosa, el Distrito Nacional completo, completo, a las siete y media no había terminado de pasar la compacha, de modo que los periódicos que hoy hacen eco del boicot, del llamado boicot que no hubo, porque lo más venoso para los carnavaleros de algunas provincias, fueron muy pocas, se lamentablemente no participaron, y se privaron de diseñar la belleza de sus, de sus disfraces y de su coreografía, pero lamentablemente eso no impidió que se diera un tremendo carnaval en las ciudades. Señor Selman. Fue salido por televisión y fue al mismo tiempo, duró más tiempo de lo previsto, por el hecho de que perfilaron todas las carros, las oparsas del distrito y de cantidades de provincias, y no, nada, se destruyó todo en orden, hubo una participación popular inmensa, la que nunca había bajado tanta gente al malecón como al papá. Señor Selman, no obstante, además de las crónicas de los periódicos tradicionales, hay testimonios de personas que fueron al malecón, con transmisiones en vivo a través de redes sociales, donde se veía en algunos puntos desolado el desfile, lo que se informó inicialmente era que iban a participar más de 90 entre comparsas y carrozas, y que finalmente esa cantidad no llegó ni siquiera a 30, y ya le repito... No, pero espera, oíame señorita, ¿cómo puedo explicar eso? Y darlo por bueno, cuando el carnaval a las 7 y media todavía estaba pasando carrozas. Bueno, pero tampoco empezó a las 2 de la tarde como estaba previsto, empezó tarde. No, señorita, el carnaval comenzó a desfilar a las 3 de la tarde, y a las 10 y media todavía estaban desfilando, de modo que ya eso no tiene importancia. Bueno, lo que pasa es, señor Selman... Disfrutaron del carnaval lo mismo a comparsa también, así que... Y la versión de algunos carnavaleros que dicen, dicen lo siguiente, antes, durante todo este tiempo, se nos aportaba una dieta de mil pesos que bajó a 300. El traje individual... Óigame, no bajó a 300, bajó a 500. Usted ve que lo que había era un interés económico. Pero yo le... La otra pregunta... El límite que de nosotros, de nuestro presupuesto, no podía... Entonces... Señor Selman, le pregunto... Un asunto de interés económico... Sí, Selman... Sí, es un asunto de interés económico, pero es la tradición que a los que participan se les dé cierto premio. Bueno, Selman, lo que pasa es que bajó un presupuesto y no solo parece que como que no hubo la interacción o la comunicación necesaria. Y premios de 200 mil pesos bajaron a 50. Señorita, ya yo le contesté, dígame a mí. Selman. El que usted haya respondido no indica que uno quedó totalmente clara la situación, que afecta cultura y que afecta el país. Lo siento por usted. Selman. Dígame. Yo no, yo no, yo no lo siento por mí. Lo siento por usted. Al miembro del comité político del PLD, a Selman. Este momento, Selman, que está viviendo el PLD y que amenaza incluso con la propia división del partido. ¿Qué piensa? Pienso que siempre deberá encontrarse una salida para mantener la unidad del Partido de la Liberación Dominicana como ha sido hasta ahora. De modo que las aspiraciones de muchos compañeros por una candidatura como está sucediendo actualmente, tenemos cerca de 10 aspirantes a la candidatura presidencial. De alguna manera habrá solución y desde luego con la esperanza de que se mantenga la unidad que siempre ha sido característica del PLD. ¿Hay espacio para una posible reelección, aunque sabemos de la situación constitucional? Bueno, hay un movimiento que está favoreciendo esa idea y desde luego hay posibilidades de que uno de los que está presentando sus aspiraciones a la presidencia pueda ser candidato, pero sí se puede resolver el impacto que se está presentando con respecto a un artículo transitorio de la Constitución. En la reunión de hoy, Eduardo, ¿podría tratarse aspectos que tengan que ver con el asunto ya electoral interno del PLD en la reunión del Comité Político de hoy? No creo, porque realmente la agenda está pendiente de varias resoluciones que tienen que ver con la adecuación de la ley, o mejor dicho, de los estatutos del partido a la nueva ley. Hay otros aspectos que también son de carácter interno del partido y de modo que yo para eso no creo que haya posibilidades hoy de tratar el tema. Sí, Eduardo. Muchas gracias. Sí, un momentito. ¿Qué usted piensa? ¿Cuál sería entonces el elemento que atentaría contra la unidad del partido, del Partido de la Liberación Dominicana, según lo que se está planteando? Bueno, que hay compañeros que son seguidores del liderazgo de Altanilo y hay compañeros que son seguidores del liderazgo de Lionel. Entonces ya es un asunto de competencia, pero de todas maneras una competencia que debe ser de carácter institucional y que siempre prime el interés nacional por encima del partido en particular. Bueno, pues muchas gracias. Aquí te da una preguntita de Marielena Núñez de este lado, arquitecto. Hola Marielena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludo para ti. Gracias, igual. Me imagino que se esperan buenos momentos para la cultura, tomando en cuenta lo dicho por el presidente Medina en el discurso, lo relacionado a la llamada cultura naranja, lo de la ley de mecenazgo cultural y el remozamiento de la plaza de la cultura. Así mismo es, y ahora el próximo paso es la feria del libro, la feria internacional del libro que será realizada en la zona colonial y nos estamos preparando para ofrecer al país y desde luego al mundo una feria del libro bien sustanciosa, pero no solo en el término de la lectura, sino también en términos de todas las manifestaciones artísticas. Bueno, pues muchas gracias al arquitecto Pablo Selman, ministro de Cultura. Gracias, Selman. Muchas gracias a ustedes. ¡Cambio fuera!